Las que salieron de tus labios Se derritieron como hielo bajo el sol Y se apagó el resplando de aquella noche de verano Más yo si me enamoré Por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me niegues Los besos de tus labios Me muero por besarlos No digas que fue un error Jurarnos de eterna paz Si en mis brazos tú temblabas Suplicando a puro grito No me dejes por favor Yo cumplí con quererte Pero para ti no fue suficiente